El principal antecedente de esa constitución es el gobierno de Lucio Gutiérrez, el que el año 2002 falla en superar el modelo económico neoliberal. Dentro de ese proceso nace lo que se llama la rebelión de los forajidos, que es una rebelión, una revuelta muy parecida a la que existe hoy día en Chile, que une a la clase media en las ciudades metropolitanas con los sectores populares y rurales. Esta revuelta tiene como objetivo el derrocamiento de Gutiérrez, lo cual se logra el año 2005 por aprobación del Congreso en una acusación constitucional y se llama una elección en el año 2006. Va la candidatura de Rafael Correa con la revolución ciudadana, proceso también muy representativo de las clases medias empobrecidas y de los sectores populares y básicamente lo que se propone es una nueva constitución, ese es el programa de gobierno. Rafael Correa decide disolver el parlamento y lo pone como un punto de su programa de gobierno y bueno, al llegar al gobierno efectivamente llama a la Asamblea Nacional Constituyente que se propone, insisto, la superación de la vida neoliberal en Ecuador y disuelve el Congreso con una polémica muy grande que existe entre medias, pero al final logra llamar a la Asamblea Constituyente con todas sus facultades legislativas heredadas del Congreso que se disuelve. Se garantizan escaños de una manera muy progresista respecto al resto de la región. El constitucionalismo ecuatoriano aprueba muy fácilmente escaños de representación indígena y también de representación de migrantes, que es un antecedente que no existe en la región. Hay seis cupos garantizados para migrantes del mundo en Ecuador y eso es muy relevante para lo que se aprueba después, que es el derecho a migrar. Bueno, una vez egresado el texto de la Asamblea Constituyente se llama un referéndum el día 28 de septiembre del 2008 para aprobarlo en un plebiscito. El plebiscito también gana con una amplia mayoría, el 63% de los votos. Yo creo que una de las grandes ganancias que tiene la constitución de Ecuador del año 2008 es que le permite el ejercicio a la política a los sectores subalternos pero también se propone, si bien no es la superación explícita del neoliberalismo sí es un periodo de transición de un Estado subsidiario a un Estado solidario. Es una constitución, como decía, que expresa correlaciones de fuerza está representada tanto la Pachamama como Dios y eso hace que, por ejemplo, la tierra sea un sujeto de derecho y que también haya problemas con los derechos al aborto o la autodeterminación de mujeres. Tiene legitimado el uso del poder popular legitima asambleas populares y también el ejercicio de la política de sectores marginados. Gracias por ver el video.